En los últimos años hemos visto un auge en las candidaturas independientes en Chile. Según datos del CERVEL, para estas elecciones municipales, el 53,7% de las candidaturas inscritas son independientes, considerando tanto independientes que van en cubo de partido como independientes fuera de pacto. De estos, los más peligrosos para un sistema democrático de partido son los independientes fuera de pacto, quienes representan el 4,5% de la totalidad de candidaturas inscritas para estas elecciones. Este auge se remonta hace ya algún tiempo. Recordemos que en las pasadas elecciones municipales también hubo una gran cantidad de candidatos independientes que obtuvieron buenos resultados. Nuestro Parlamento hoy está compuesto por una cantidad no menor de diputados independientes, muchos de ellos vueltos independientes convenientemente después de haber sido electos. Y sin ir más lejos, durante el fracasado proceso constituyente, se enarboló con mucha fuerza la bandera de que las convenciones estuvieran compuestas por la mayor cantidad de independientes posible, arguyendo que esto otorgaría mayor legitimidad a la instancia que definiría nuestra Carta Fundamental. La desafección de los partidos puede tener que ver con la pérdida de confianza que han experimentado las instituciones en términos generales. Sin embargo, también hay razones específicas para el caso de los partidos. La falta de renovación en sus liderazgos, la consolidación de una clase política que se repetía a los cargos de manera permanente y que fue absorbida por las prácticas de oficio, la desconexión con los problemas reales de la ciudadanía, la falta de sentido y relato en pos de la vanocularización excesiva de la tecnocracia, que hoy sabemos que también es importante, y por último, los tan perjudiciales hechos de corrupción. Todo esto, lamentablemente, gatilló el desprestigio de los partidos, consagrando la idea de que ser independiente es una suerte de prueba de blancura y que además permite orientar la política al servicio de las personas y no al revés. Todas estas, evidentemente, son frases hechas y falsas que no resisten análisis intelectual serio. Comenzaré con la independencia. La actividad política, por definición, administra el diálogo entre distintas posiciones sociales de cara a lo público. Dichas posiciones sociales, por supuesto, que no poseen siempre posiciones completamente antagónicas, como sugieren algunas doctrinas que pretenden algidizar el conflicto social en todo momento. Sin embargo, estas existen y están influidas por distintas dimensiones, culturales, históricas, del plano de las ideas, materiales, entre otras. Además, el político también es un sujeto social y, por lo tanto, no es un actor imparcial que esté ajeno a la realidad. Está inmerso en la sociedad, está afecto a actividades determinadas, tiene intereses construidos como cualquier persona, tiene aliados naturales y personas que lo respaldan, que le permiten estar donde está y, por último, defiende un cuerpo de ideas o un proyecto o una visión de sociedad determinada, la cual nunca podrá sintetizar e interpretar la totalidad de la problemática social. Desde este punto de vista, los partidos juegan un rol fundamental, no solo porque permiten la consecución de acuerdos que otorga estabilidad a la democracia, sino porque, además, permiten a las personas conocer las posturas y visiones que promueven las autoridades con franqueza. En relación con la corrupción, esta tiene que ver con la debilidad propia de la condición humana. Son las personas las que cometen hechos de corrupción y no las instituciones en sí mismas. Por lo tanto, pensar que un candidato, por autoproclamarse como independiente, posee una carta de garantía en que no cometerá actos poco probos, en que no defenderá intereses oscuros por sobre uno que no es independiente, es absolutamente absurdo. El enfoque tenemos que ponerlo en castigar y corregir los hechos de corrupción cuando ocurren y en generar estructuras cada vez menos propicias para la misma dentro de nuestras instituciones. Pero lo que no podemos hacer, de ninguna manera, es echar nuestras instituciones esenciales por la bordo. La democracia es un sistema frágil que requiere del cuidado de todos, especialmente de nuestras autoridades, en que sean honestas y probadas en su ejercicio. Y dicha honestidad no reside exclusivamente en que no incurran en hechos de corrupción concretos, esto es el desde, sino en que también sean honestas y francas respecto de las visiones y proyectos que promueven. Solo así, la función electoral que otorga legitimidad al sistema podrá funcionar saludablemente. Pareciera ser que hoy, en muchos casos, los partidos se acercan a personas sintonizantes con su ideario y que poseen capital político propio para que éstas sean sus candidatos. Esto no es necesariamente negativo. Sin embargo, la ciudadanía siempre debe preguntarse, especialmente a la hora de votar por candidatos independientes fuera de pacto, sobre cuáles son las visiones y proyectos que estos promueven, quiénes los apoyan y quiénes son sus aliados naturales. Muchos independientes fuera de pacto cuentan con el apoyo expreso de partidos que poseen una visión sumamente definida de la sociedad, a pesar de que estos candidatos no mencionen dicho apoyo. Al final, estas candidaturas son poco honestas con los votantes, tanto porque los candidatos se autoproclaman como independientes sin serlo, y además porque los partidos despliegan su capacidad de influencia y su entramado de poder en los territorios sin que los votantes estén al tanto y sin que hayan votado conforme a ello. La independencia en política no existe. Es una trampa engañosa que seduce especialmente a los más jóvenes, producto de su anhelo noble por buscar la integridad, lo cual muchas veces los hace rehuir de poder ser identificados con actores que acarrean una historia previa. Quien actúa concretamente en política siempre tendrá una posición. Y si pudiera diluir su posición al punto tal de no tener consistencia alguna, entonces estaríamos frente a una situación mucho más peligrosa, la de la emergencia de un caudillo exclusivamente servir al poder. Es decir, estaríamos frente a un grupo de amigos que gobierna en función de lo que es más popular o de lo que ellos estiman más popular en cada momento, porque el fin último sería mantener el poder para que les sea útil a ellos y a sus más cercanos.